Ya me tienes a la madre Siempre llega tarde Siempre llega tarde este animal Ella no sabe Ella no sabe que a mí también me tienes a la madre Nadie estaba hablando de ti Y yo no estoy hablando de ti tampoco Ah, ok, ok Es verdad Zenitsu, ¿por qué no trajiste las cosas? Nos llegamos temprano ¿Dónde? ¿Dónde están las donas, Zenitsu? La verdad es que sí estaba hablando de ella No tiene hasta la madre Siempre se la pasa enojada por todo Me revisa los Whatsapps Y la última vez que revisó mis TikToks Se dio cuenta que le doy like a viejas chichonas Y además a las que bailan moviéndose el culo Tiró mi celular Desde ese día tengo que usar un Nokia Imagínense Amiga, no te dejes Por favor, amiga La verdad es que sigo sin entender ¿Por qué es que sigo con él? Si él ya no me quiere Ah, te he muteado Te he muteado Ey, ellos llevan una semana Están encerrándose ahí No sé qué se la pasan diciendo cosas Mira cómo le está agarrando ella atrás Siento que están haciendo cochinadas, ¿no crees? Yo digo que deberíamos decirle al jefe Sí, fíjate Yo creo que hay que decirle al jefe Porque se la pasan haciendo cochinadas aquí en la oficina Y eso no se permite en esta vida Nosotros tenemos que ir a la chambina de allá A ver porno Y luego ya nos ponemos a hacerlo ahí Pero ellos lo pueden hacer aquí adentro Se me hace muy bien justo Tenitsu no está sacando las copias Las que les pedí para el otro día ¿Cuáles copias? Las del proyecto que tenemos El edificio de este Martín No seas baboso Eso se entregaba hoy Pedazo de meco No, ma A ver ustedes dos ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan solos aquí siempre? ¿Por qué siempre tienen que estar encerrados? ¿Y qué es esa cosa giradora, voladora que tienes ahí? ¿Qué es esa cosa voladora que tienes ahí? O sea, todavía que hacen cochinadas Dejas que él te grabe Pero cuando yo te pedí que fuéramos novios Me dijiste que no Que porque ya tenía otra Y yo nada más tengo dos más Estábamos hablando sobre los planes Que íbamos a hacer para cambiar los luces Allá están ¿No ves? Los papeles para que los veas Por eso te digo que es mejor seguir con las blancas En vez de las amarillas No sé, siento que aparte las amarillas Son más baratas Siempre lo supe Me era infiel Desde el primer momento en el que la vi Yo sé que no éramos novios ni nada Pero tengo sentimientos Y la verdad Me duele mucho que sean así conmigo Además Le molesta que tengo otras novias Pero es mi propia hermana ¿Cuál es el pedo? No sé a qué se refiere Tanjiro Él dice que tiene como tres novias Pero la otra vez Nomás lo vi con una vieja allá afuera Y nomás le pichó unos tacos El vato se cree todas mías Me cae muy mal Te escuché pedazo de pendejo Pero te lo digo de hue... ¿Sabes qué? Le voy a ir a decir al jefe Le voy a ir a decir al jefe Ahí están No las pasaste El proyecto sale hoy Vienes aquí a ligarte al achilobo Gracias por la atención ¿Cuál es ligarme? Estamos haciendo las luces Pero... ¿Cuáles luces? Mira, ya está todo iluminado aquí Nunca me ponen atención Eso ha sido siempre Desde que nací Incluso mis padres me ignoraban Les decía Cóprame Play 4 No me lo quisieron comprar Me compraron un Polistation De 20 pesos del mercado Yo nunca he entendido Por qué he sido tan desafortunado A cambio Mis amigos Siempre les compran todo Siempre tuvieron todo Todo el mundo les hace caso Y a mí Nadie Me ignoran todo el tiempo ¡Ey! Hola Rengoku Ya llegaste a la oficina Por fin No me estés hablando por mi nombre Bájate de mi sillón Hola jefe No le hables así ¿Y tú quién eres? Pues soy el nuevo No, no, no Estoy hablando de él Tú sé que eres el secretario ¿Quién es él? Yo sé Yo soy el secretario de proyección Es el de las donas Es el que mandas por las donas No, no, no Seca las copias Deja de faltarme el respeto Que tú y yo lo hayamos hecho una vez No significa Que tengas todos los derechos Para hablarme de esa manera También lo hiciste con el jefe Háblame de usted Si lo recuerda es porque le gustó La verdad no Si le gustó Andas con todos los de la oficina Andas con todos los de la oficina La verdad No me dicen tan Mi esposa Me vio las rasguñadas Y Mitsuri es muy problemática Con esas cosas ¿Y qué le dijiste? Que fue mi gato Si me viniste a buscar Es porque en tu casa no te daban Ella se me incinó Yo tenía A una mujer más buena Más guapa Más voluptuosa Más inteligente Más Voy a ir a buscarla De hecho Yo ya lo sabía La Ginobu era una facilota Desde que la contrataron Anda con cualquier vato de la oficina Nomás no se me acerca a mí Porque yo tengo repelente Quítame la cámara Quítame la cámara Quiero que te hinques Estás frente al jefe Y sacas el celular Jefe Pero me duele la rodilla Tengo una No me importa Me la acabo de romper hace poco No me importa Jefe perdone Aquí todos ellos saben Que tienes que dedicarte al trabajo Si tu horario Es de 6 a 9 A las 9 Empiezas a barrer todo el lugar Y a las 10 te vas Si te vas después Es porque no terminas El trabajo Es primero Tu vida es después Si no duermes No me importa Y ya sabes lo que te pasará Si no cumples Si Escuché Hoy en día Los muchachos Ya no puedo con ellos Quieren todo fácil Me he dado cuenta que La gente últimamente Es más difícil Antes Era sencillo decirle A una persona Que se dedicara A hacer 5 trabajos a la vez Y ahora cuando le dices Que lo hagan Te dicen No patrencito Usted no me contrató Para esto Y si no te dicen eso Renuncian Estos millennials O generación XYZ No se como se le llame No sirven para nada Jefe Ocupo que me firmen Los papeles del don Martín El proyecto sale hoy Si no lo pagamos No vamos a poder Cambiar las luces Y para que vas a cambiar Las luces Le dije a Tandro Que le avisara Pero no se donde esta Pues es que dice Usted no pidió cambiarla No tenemos que cambiar las luces Podemos usar la luz solar Ustedes quieren luces Donde sea Luces RGB Cuando me dijeron Esa chingadera De luz RGB Lo investigué Y simplemente Son unas chingaderas Que cambian de colores Como arcoiris Y yo No soy de esos Yo no soy De la comunidad Pi Y nunca Y nunca lo voy a hacer Oyeron Quiero que me contesten Si oyeron Si o no Si jefe Si oímos Ay gracias por la zoom Tu no me contestaste Ahorita no Ahorita no Acuérdate Te voy a dar una nalgada Si señor Claro Es lo que te mereces Es lo que te mereces No veas compa No jefe No 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 puedes No lo tienes que disfrutar Después somos testigos Y va a querer usarnos Como demanda Y no Nosotros no podemos Hacerle eso al jefe No voy a poder caminar Jefe Me duele Sigan trabajando Ya me voy Pero me va a firmar Los papeles o no Mira a mi la verdad Yo no se ni siquiera Porque estoy empleada En este lugar Para empezar Siempre me están echando La culpa de todo No es mi culpa Que el jefe Haya decidido ser infiel Conmigo Cuando no tiene una relación No es mi culpa No es mi culpa Para nada Que en su casa No le den de comer Y busquen otro lado No es mi culpa Pero bueno Oye mi hermano No me quieren comprar No me quieren comprar Unos mazapanes Estoy vendiendo mazapenes Y pecado Señor no Mazapenes Es que La señora de allá Dime compraba El mazapenes La que trabajaba ahí En la recepción La que corrieron Ahora estoy buscando A otra persona Que me compre La Mitsuri No la señora De la recepción Que corrieron La señora De la recepción Que corrieron La corrieron Porque me comprobaron La señora La señora Sí La señora La señora La señora Muy bonita A cuánto los vendes A cuánto A cuánto Yo sí quiero A cada uno Y si eres Millonario A doscientos Y qué sabor Oye De mazapán Mazapán No tiene sabor No tiene Pero mario Me parece rubia Pendejo Eres un tonto El mazapán Sabe a mazapán No seas menso Cómo se te ocurre Ay se te sale La raíz Senitsu Oye Se te sale La raíz Perdón Es que no No soy de acá Perdón Lo sabes Entonces No me voy a comprar A un mazapán No No pa'l viernes Yo no tengo ahorita Bueno Quiero pedirle una disculpa Pero como no me van a comprar Entonces lo voy a tener que ajaltar Así que saquen todo su dinero No 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 saquen todo su dinero Me duele mal a mí Pero ustedes no lo quisieron por la buena Ustedes no lo quisieron por la buena Entonces lo voy a tener por la mala Déjeme todo su dinero No le voy a comprar No le voy a comprar No Eh mi dinero Para que sepan Ahí deben de apoyar a la persona Que viene a trabajar A trabajar honestamente Ustedes me obligaron A quitarle su dinero No Señor Pero Buenas tardes Soy yo de nuevo Ya estoy harta de la corrupción En este país En el cual no vivo Para empezar Todo es culpa de Zenitsu Él pudo haber sacado el dinero de una vez Y decirle Ay le doy el doble Señor Pero no Le tenían que gustar las palomas ¿Qué más podemos hacer? Si no Te escuché ¿No deberías estar escuchando? Ay que me escuché Te escuché Pues desescúchalo Oigan Estoy esperando que alguien me haga caso Estoy en la esquina esperando Que alguien me vaya a hablar o algo Nadie me dice nada No me van a pedir perdón Ah es que vino el jefe Y nos vino a regañar Quiero que me pidan perdón Me merezco Una disculpa ¿Por qué? Por la forma en la que me trataron Me hicieron sentir mal Ahorita que yo vine Y les platiqué Mis asuntos personales Los acaban de robar Tanjiro A mí no me importa A mí no me importa ¿Sabes por qué? Porque ya me voy No puedes saltar No puedes saltar de ahí Ya me voy Ya me voy Si puedo No puedes saltar Si puedo Toquito dile algo Toquito no se puede aventar de ahí Bájalo Tanjiro Tanjiro Antes Antes que te tires ¿Me das 10 pesos? Les hice pensar que me iba a lanzar del Del rascacielos Pero en realidad Simplemente quería su atención Porque de aquel lado Ahí es donde pueden ver Ahí estamos acercando con la cámara Ahí estaba la esposa del jefe Acabamos de tener sexo Nadie se dio cuenta que estaba ahí En todo el tiempo Ahora la ayudé a escapar Y estoy libre de culpa A ver Escúchenme todos Escúchenme todos Y pónganme mucha atención Por favor Por alguna vez en su vida ¿Qué pasó? Háganme caso Quiero decirles algo Te estamos escuchando Quiero decirles algo Y quiero que lo entiendan ¿Qué pasó? Siempre dices puras Mira Toquito Es un momento Es un momento La única vez Siempre dice puras tonterías La única vez Que yo te falte al respeto Fue porque me intentaste besar Y jamás He dicho nada de eso ¿Qué? ¿Te acuerdas? Cuando teníamos Cuando teníamos 14 años Es que era beso ¿Te acuerdas que me Que me querías obligar A que me bajara el pantalón? Me la debes Me la debes Porque no he dicho Que hiciste eso No, cállate Cállate Yo no te obligué a nada Toquito ¿Qué te pasa? ¿Cómo haces eso? Esto es bien mentiroso ¿Te acuerdas cuando Estaban construyendo En el segundo piso de mi casa Y me empujaste al taxi Caí encima Y se rompió Todo el techo Se abolló ¿Y tú crees Que simplemente puedes Decirme que digo Puras mamadas? Yo no digo mamadas A mí me las dan Estamos chambeando Dices puras tonterías Aquí Hay que trabajar Yo les quiero decir Que hagamos una huelga ¿Por qué? Porque me enamoré De la esposa del jefe Y quiero Que el jefe Me dé su puesto Para que así Podamos estar Juntos Por cierto ¿Dónde está Shinobu? No me digas Que está con el jefe ¿Y luego? ¿Qué voy a ganar yo? En el piso de arriba Está en el piso de arriba Hija de su pinche Sí Se fue con el jefe No, no, no Ya me voy Es que le habló hace rato No, ¿Dónde vas? Yo te acompaño Está en el cuartito oscuro Se anda buscando Allá atrás ¡Tanjiro! Hello, morros Te tengo un chisme Tanjiro, no te oímos Tanjiro, estás muteado ¿Cómo voy a estar muteado, babos? No estoy hablando Tanjiro, te tengo un chisme ¿Y a mí qué me interesa? Los chismes son para viejas Pareces viejas Por eso Te va a interesar Tanjiro No, te va a interesar Hazme caso Escucha, escúchame A ver, a ver Dime, dime Es que el cuchalachi No, vino pasando por aquí Dijo que andaba escondida En el cuarto oscuro No me digas que está Y según Sí No, no, no Está con el jefe En la noche Con una imagen tuya Que me encontré Tu credencial ¿Te acuerdas que se te olvidó Tu credencial del trabajo? Bueno No se te olvidó Yo te la quité Ay, claro que sí Dame Claro No lo tires No lo tires No la quiero ¿Por qué no? No la quiero Oye, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? No, no, no No le digas a nadie No le digas a nadie Ya me voy Repórtenlo Repórtenlo No, no Ya no aguanto los acosos de ese hombre Por favor, ayúdenme Mira cómo lo dejaste, Tomioka Ya lo dejaste asustado Y traumado Para toda su vida No me eches la culpa De que no puedes disfrutar De lo que cualquier otra mujer Disfrutaría ¿Agua de tu palo? Agua de tu palo Tomioka no puede seguir actuando Como un niño No comprendo Cuál es el problema De disfrutar De lo que me da la vida Y intentar sacar ganancias De aquello A Shinobu Simplemente ella no puede Valorar Todo lo que quiero darle Y eso es Indignante ¿Ustedes quieren? Un poco ¿Les puedo dar? Chúpale Chúpale No puede ser posible Yo ya lo sabía La Shinobu Siempre hay anda Entre Escondida Con Cada vato de la oficina Desde hace rato les dije Y no me creen Ahí lo ando de chismoso Qué asco Yo la otra vez tomé de ahí No Muy amarga No 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 Muy gacho Y luego Te viene a trabajar Por favor Por favor No No le digas a nadie De esto Por favor Si lo dices No 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 te preocupes Y de por sí Y de por sí Ya todo está por los suelos Me mandaron al cuarto oscuro No pues Tú ya estás en los suelos Porque no puedo irme a ningún lado Sí Pero eso solamente es mi autoestima No 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 yo Es que No es que tú eres el problema No digas nada Haces las cosas lenta En el 2023 Sabes que yo tengo tendencias a llorar Sí Oye yo Siempre te la pasas llorando en el baño ¿A poco sabías eso? Yo la verdad quiero pedir ayuda Porque este tipo no me ha dejado de perseguir Siempre me está queriendo ofrecer mis cosas Se metió a mi casa la otra vez Ya estoy cansada Ya le reporté al jefe Le dije recursos humanos Y nadie hace nada Aparte Por eso nunca Actualizan nada En esta oficina No tiene ni focos Ni nada Es horrible Es horrenda Yo solamente vine aquí por una copia Miren con lo que salió Es hermosa Siempre habla de mí Quiero que lo corra No lo soporto Te Me ama Te está reportando No Me ama Está llorando porque quiere estar conmigo Es un amor Amor verdadero Estoy cansada de este acoso Una vez le di una nalgada Las tenía bien suavecitas ¿Por qué le diste una nalgada? Eso es acoso Elaborar Te pueden despedir Pero es que ella tenía una mosca Y le iba a picar Las moscas pican Le hizo así Entonces pensé que le iba a picar Y la tuve que matar No lo hice adrede Lo hice para salvarla Las moscas no pican Toquito ¿Tú estarías dispuesto A decir algo? ¿Por qué me están acosando? ¿Qué estabas haciendo con el Tomiok? ¿Qué estás haciendo aquí, chamaco estúpido? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le estás? ¿Por qué estás aspeando a la gente? Yo acabo de llegar Vine con las donas ¿Y ahora resulta? Quítate Voy a pasar Quítate Voy a pasar ¿Qué estabas acostando con él? Ah, ya, perdón, perdón No me están acosando Se mete en mi casa Y todo ese rollo Ya estoy ya ¿Qué están haciendo aquí, bola de cochinos? Le dije Este vato Este vato Le dijo al Tanjiro Acabas ahí acostándote con alguien ¿Qué quieres? Cuando hablo Ya te dije que me caes mal No me importa Soy ¿Por qué? La subgerente oficial A cargo Pero el gerente es Rengoku Eres la secretaria Sí, tal vez yo entré como secretaria Pero el jefe creó un puesto que no existía Para mí Eres la secretaria Tú sigues siendo una simple contadora De hecho ¿Qué están haciendo aquí, bola de cochinos? Dejaste pasar a Pedro Dejaste pasar a Don Gluglú Nos asaltó Por culpa de este momento Que no sabe distinguir los mazapanes Yo no me encargo de la gente que entra aquí ¿Cuál? Para eso está el guardia Yo si quiero dar secretaria de aquí Tienes que Eres la secretaria Tienes que sacar quién entra y quién entra No, no, no Yo me encargo de estar en mi oficina El aire acondicionado con este calor ¿Dónde estabas? Está horrible el calor ¿Creen que yo voy a estar en la entrada? Dame los 10 pesos que me deben Están estúpidos ¿Cuál oficina? Estabas en la entrada ¿Qué andabas haciendo en la oficina? Yo tengo mi oficina Donde me cae el aire acondicionado De arriba del techo Por eso En la entrada del negocio Ahí es donde deberías de estar En la entrada del edificio Tú tienes que verificar licencia Y todo ese rollo No, no, no Don Gluglú vino y se llevó las donas de chocolate Y a mí eso no me interesa No me interesa si te quitaron tus donas O tus pelos de maricona Ay, también se llevaron tu bolsa, ¿eh? Pobre Sí, se robaron tu bolsa Si me robaron algo Me va a comprar algo nuevo el jefe Y dices que yo soy la que me ando acostando con dos Es esa, ¿eh? Me comentaron que aquí huele a pescado Quiero que me digan ¿Por qué huele a pescado? Porque vino Don Gluglú Porque dejaste pasar a Don Gluglú Porque dejaste pasar Ay, sí Es tu culpa Siempre es tu culpa Aquí no pones atención en nada Esta gentusa simplemente no sirve para nada Vienen aquí a trabajar Y no hacen nada Yo estoy en un puesto más arriba Que ellos Yo estoy aquí Y ellos están aquí Yo estoy aquí Y ellos están aquí No los entiendo Ya no la soporto, la verdad Yo tampoco Yo no sé por qué no la corren Se cree mucho Porque está ahí para ayudar al jefe Se cree la soporta Loca está Mi prepa tiene Nomás le falta el Don Armando Para ser igualita A decir verdad La prole me cae muy mal Siempre han sido así Desde la primaria Todos Me miran con tanta desdicha Es lo único que acabaste Pero la acabé Pues pónganse a trabajar Bola de pesos Que me parece Huevones Y limpien este lugar Que huele a pescado Gracias Rápido Y si no lo hacen Le voy a decir al jefe Que la limpien ¿Oyeron? Ese es tu deber Háblale a alguien Es tu deber Háblale Es tu deber Es lo que tienes que hacer tú No me estés faltando el respeto ¿Sabes? A mí no me hables con esto Tú no tienes más valor que yo A mí no me hables con esto A mi 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 no me hables con esto Agárrenme A mi no me hables con esto Agárrenme Para, para Acá No, no, no me hagas Para, para Para, para como tú con tus tres pesos de la primaria que has de traer para los tacos y eso que importa siempre y cuando yo me case con el jefe él se va a casar con el jefe que iba a venir su esposa su esposa ya la va a dejar ya la va a dejar a su esposa se va a casar no va a venir ahorita a las cuatro no me interesa a venir a las cuatro dile tú por eso por eso los van a correr muy rápido y por eso les pagan mil a la semana yo ya me voy ya me voy ya salí son las 5 de la tarde es mi hora de salida que te vaya bien a la secundaria abierta vieja vieja cuernuda también me tiré estriosa como tú conocerás ya chinobu y en tu cumpleaños nomás terminó la primaria que loco te cree bien acá como es posible achinga pinche vato juzgón pinche vato juzgón a todo punto te la pasas criticando pareches vieja pato eh wey si viniste a trabajar no es la sección wey se me anda todo cabrón pues obviamente voy a venir tarde wey ya vine vine a pasar el papel wey y que tiene cabrón y que tiene que tiene no andes de chismoso no andes de chismoso diciendo que no vine wey di que si vine di que si vine wey no andes de chismoso wey chismoso a poco yo dije a poco yo 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 eh eh que ha hecho este wey no dice nada este wey se roba las donas de chocolate wey exactamente a poco yo a poco yo dije cuando se robaste las donas de chocolate no las donas de chocolate yo me las comí wey porque no soy de aquí eh no me importa que seas de veracruz minche pescado no soy de carocho que no soy de este país soy de Perú eh wey como te fue en la fiesta cual fiesta wey ah mi fiesta conseguiste novia de crudo wey pues eh que era la fiesta del gopachiro wey el vato hizo una fiestona ala y nos quedamos ahí hasta laughter vato hasta laughter vato una morra estaban ahí y se encueraron wey andaban ahí no me digas eso ah yo sé que tú yo sé que tú ya no puedes ver morritas como como nosotros va porque tú ya estás casado ya pero ahí cuando quieras wey ahí te paso unas fotitos y pa que pa que veas de toque todo lo que te pierdes por hablar de cachondo por por el por el por el whatsapp por el whatsapp no yo no tengo whatsapp yo tengo yo tengo no 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 apréndele esas cosas yo te puedo llevar una foto impresa porque yo no le sé yo no le sepo a los celulares la verdad no le entiendo como eh no se le cómprate una no cómprate una alcatel ay no es que ay no es que esa pinche vieja esa pinche vieja me quiere llevar a su casa para mocharme y hacerme carnitas escóndeme no wey escóndete hola shinobo no no vino hola como estas ya se fue ah no vino eh no porque fíjate le habia traido una no una tostadita siberia con con somato y todo ay a poco si y esta buena y esta buena o no si no sabe rica no le hagas caso es que es una tostada siberia no le hagas caso sabes la ultima vez que comi pues a nolchi en la casa de gopachiro a que te invitamos porque yo no tengo dinero para comprar comida no me paguen no me paguen dos tostadas siberia y nos tendremos donald wey ya me voy con ella vato este ahí le dices ahí le dices al jefe que que cállense me lo voy a bañar que son muy buen trabajador por favor no digas nada no le diles que no vine Oye, ¿por qué traes un cuchillo? Obviamente, ahí tienes... ¿Por qué? ¿Por qué traes un cuchillo? Lo único es que tienes que hacer una cosa por mí, Inoski. No, 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 espérate, espérate. ¿Por qué traes un cuchillo? ¿Por qué traes un cuchillo? ¿Por qué traes un cuchillo? No, no, no. Mira, mira, por favor. Por favor. Amor y paz, amor y paz. Escúchala. Ya te dije, ya te dije que soy humano. Nada más me pongo esta cabeza porque es la cabeza de mi mamá. A mí me crió un cochinito. Inoski, escúchala. Un cochinito me crió. Y por eso la llevo. Porque tenemos que quitar de eso. Inoski, hay que bañarte. Inoski, tengo que cortarte la ma... Es por tu bien. Nos llegaron quejas de que hueles mal. ¿Y qué importa? Te va a dar una infección. ¿A poco alguien te dice algo porque tienes el pelo amarillo? Nadie te dice nada. Ya tienes... Eres más peruano que nada. Y tienes el pelo amarillo, no chingues. Hasta te pintaste con... Te pintas con tal que... Eres el pinche más prieto que nada, cabrón. Pinche vato. Acepta tus raíces, güey. Acepta tus raíces. Ese era mi secreto. No era momento de decirlo. No me importa, vato. Pero es que tú eres bien criticón. Me dices que no me puedo vestir así. ¿A poco yo te digo algo, vato? Yo no te digo nada. Son bien racistas en este trabajo. Nunca me dejan de molestar. Es por eso que yo no vengo. Y por eso no me quieren pagar. De hecho, últimamente estoy viviendo en la calle. Hay por si quieren ir a dejarme dinero. Este... Pues ahí estoy en la esquina de... De chupame esta y... Pásate el dedo por la cola. Este... Por ahí pueden pasar y dejarme dinerito. Porque estoy viviendo una vida muy triste. A veces no tengo ni para comprar... Este... Cigarros. Y yo quiero un pinche cigarro. Para ponerme bien rico con una coca. No, hombre. Se pone bien bueno. Y el... Y el... ¿Cómo se llama este? El tequila de cinco pesos del Oxxo. El... 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 El barrilito. El tonayán. El tonayán, vato. El tonayán. El tonayán está bien rico con el cigarro. No, hombre. Pues eso... Donen mi dinero, por favor. Gracias. Ay, ay. Es cierto. Esto es un documental, ¿no? No es YouTube. No puedes usar las cámaras para eso. Es que también soy YouTuber. También soy YouTuber. Pero mi canal no creció. Entonces dejé de... No, no. Dejé de subir videos. Nada más subir como dos videos. Ya, ya. Sí, déjalo. Sí, déjalo. Así déjalo. Quítame la cámara. Quítame la cámara, pendejo. No me estás grabando, güey. Ah, miren, miren. Miren, se prendió la computadora. Esa. Esa se prendió. ¿Cuál? Marrano asqueroso. Se escapó. No puede ser posible. Otra vez se nos escapó el Inosuke. Siempre viene sin bañarse ese güey. Anda todo apestoso. Lo peor es que cree que lo vamos a hacer carnitas. Y no es cierto. Pero bueno. Ahora que dijo eso de las tostadas de la Siberia, la chinú, ya se me antojó bastante. Malita sea, ¿dónde está el Tanjiro? Hace mucho que no lo veo. Dijo algo con la esposa del patrón y a la esposa tampoco la hemos visto. Qué raro. ¿Dónde estará? A la esposa no la hemos visto y se dice, ¿estás muteado? Está aquí al lado. ¿Estás diciendo algo? No. Nomás estaba escuchando lo que decía estando aquí al lado. A decir verdad, siempre me ignora la gente. Piensan que simplemente soy esposa de mi esposo porque estoy bien buena. Y sí, la verdad es que yo estoy muy bonita. Gracias, gracias, Simp. La gente aquí es muy buena, muy bonita. Y aquí hay que repartir mucho, mucho amor. Para que sigan trabajando bien y para que sigan haciendo todo lo que deben de ser. Últimamente me la estoy pasando con Tanjiro que es muy, muy, muy bonito. Él es el diseñador gráfico de la empresa y la semana pasada, gracias a que traduqué muy bien haciéndole unas cositas ahí en su amiguito. Hizo unos trabajos espectaculares para la empresa. Todo gracias a mi desempeño. Ustedes que están viendo, estoy cansada, tengo que descansar. Estoy a punto de morirme. Te sueño. ¿Por fin? Ay, ¿por qué siempre tienes que venir a criticarme? Tú me odias, yo no sé. Dije por fin. ¿Por qué me odias? Por fin son las cinco y media, ya nos vamos a ir, Mitsuri. Bueno, como les decía, hay que encontrar... Oigan, pero no tienen que ignorarme. Alguna manera en la que mañana dijiste que tenía sueño. Oye, ¿por qué viniste? Porque yo estoy descansando. Ah, sí, pero no trabajas aquí. Bueno, el proyecto de este Pedro... Oye, estoy hablando, estoy hablando. Podría hacer unas oficinas. Oye, personita, personita de cabello largo. Mande, sí. Estoy hablando. ¿Qué pasó? Ajá. ¿No te sabes los nombres de los empleados? No es posible, o sea... Sí. Se llama Paquito. Decimos Paquito. Sí. Sí, ya sabía. ¿Y por qué no le dices Paquito? Bueno, porque él ya sabe que se llama Paquito. ¿Para qué se lo tengo que volver a decir? O sea, no seas tonta. ¿Por qué no se le refiere a una persona por su discusión? Es una falta de respeto que no me digas mi nombre. ¿Pero para qué quieres que te diga tu nombre ni que tuvieras Alzheimer? Bueno, de hecho, sí tengo a Alzheimer. La otra vez fui con el Similares y ahí me estuvieron en la solución. Ah, ya veo que por lo que te... Oigan, ¿por qué me dejan afuera de la conversación? Ah, páralo. Ajá. Laili, ¿ya recibiste los papeles de Tanjiro? Pues bájate de ahí, ven acá. Ahí eran los diseños. Es que estoy cansada. Deja el reviso, deja el reviso, ¿ya? Déjalo su celular. ¿De qué? Si no has hecho nada. Sí, chécale. De la espalda. ¿De qué? Pues es que tú no cargas unos megamumbos como los míos. ¿No entiendes mi pesar? Que no los andemos anunciando por ahí es una cosa diferente. Bueno, entonces tenemos... ¿Quién está allá? Tenemos todo preparado para la junta de mañana a las nueve, ¿verdad? Sí, todo preparado. Está todo listo. ¿Y luego? Sí, ya los pedí. ¿Por qué te acercas a mí? Porque quiero que me expliquen. No, nada, pero oye. Hablando con ella. ¿Qué guapo estás? Estoy hablando con ella. Mitsuri, por favor. Tú también estás muy bonito. Espacio, lo estás incomodando. Yo solamente quiero que trabajen mejor y por eso les subo los ánimos. En realidad yo sé que están bien feos y asquerosos. Está aquí. Ya me tienen harta. Adiós. Como decía, ¿quién hago tu mapa? Y no estén mal como Tomioka, que últimamente se la pasa encerrado en una cabina. La última vez, casi, se lanza por una ventana. Y también quería cortarse el brazo, el pobrecito. Intenté hacer todo lo posible para que ya no lo haga, pero no le intereso yo. Solo le interesa esa mujer. Y no entiendo por qué, si no está bonita como yo. Mitsuri simplemente viene a creerse la dueña y a acreditarse por cosas que ya no hizo. Y lo que más mal cae en esta oficina es que finge ser amable para simplemente ser adorada. Y andar así de fácil, pues no está bien. ¿Quieres decir algo? Saludos. ¿Dónde andabas? No les voy a mentir. La verdad es que sí tengo a Ice Heismar. A otra vez vino la Daki y pensé que era mi tía abuela. No, es que tiene muchas arrugas. La verdad, me cae muy mal. Pero bueno, ya me estoy tratando con eso. Y no puede ser posible que a Mitsuri viniera y se me esté restregando con esos magumbos que lleva. Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Saludos. ¿Qué pasó? Es que ya salió el capítulo de hoy, entonces quiero volver a aparecer. Es mi avatar favorito. ¡No! Vengo a terminar el episodio.